Durante estos primeros 100 días de gestión, la empresa municipal de servicios públicos de Arauca en Serpa, de la mano del gerente César Gutiérrez Rojas, junto a su equipo de trabajo, ha implementado una serie de medidas con el fin de lograr una captación óptima para la planta de tratamiento de agua potable, evitando así el racionamiento asociado al fenómeno del niño que vive el país. Todo, gracias a la implementación de planes de contingencia. Con la adquisición de dos nuevas bombas centrífugas, optimizamos la propulsión del líquido, mejorando gradualmente el servicio, cumpliendo con las regulaciones de la superintendencia y alcanzando un servicio estable, que llega hasta el cuarto y quinto piso en las torres de playitas. Además, hemos solucionado 310 de 460 fugas de agua hasta la fecha, avanzando en un 60% en el mantenimiento preventivo de estaciones de bombeo y la red de alcantarillado sanitario, junto a la recuperación de las lagunas de oxidación. Hemos instalado 276 nuevas conexiones, expandiendo nuestros servicios. También hemos realizado 40 reparcheos, alcanzando un entorno seguro en nuestras vías. Se ha logrado llegar a más de 280 nuevos usuarios, alcanzando así, en los 100 primeros días, el 90% del trabajo realizado en todo el año anterior, y más de 300 acuerdos de pago. Todo gracias al plan de alivio, recuperando así una cartera importante. Como empresa comprometida con Arauca, hemos participado en jornadas de limpieza, embellecimiento y recuperación de zonas y espacios propios de nuestra ciudad, además de mitigar los puntos críticos del sector del Puente Internacional José Antonio Páez y sus alrededores. Seguimos comprometidos con la transformación de un Arauca próspera y segura. Encerpa, patrimonio de los araucanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!